Creo firmemente que las ideas de negocios exitosas tienen un gran componente social y que muchas veces esta es la única clave. El caso más resonante quizás sea el de Facebook, pero también existen muchos otros. Pensemos en cómo funciona el ReCAPTCHA, que sirve para evitar el spam y el robo masivo de datos y a la vez obliga a los navegantes a hacer una pequeña colaboración identificando un texto escaneado en un libro. De esta forma se consiguen varios beneficios sin un esfuerzo individual demasiado alto, simplemente porque la idea se apalanca en la gran cantidad de navegantes que se convierten en colaboradores eventuales. Mi idea en este caso tiene que ver con la explotación infantil. Tú pensarás que pienso en cómo eliminar la explotación infantil, pero no. Estoy pensando en hacer trabajar a los niños. Imagina tener un troyano en tu casa, un infiltrado promocionando los productos de un tercero. Todos sabemos lo insistentes que pueden ser los chicos cuando quieren algo. Por otro lado, las madres están cada vez más atentas a las promociones y muchas veces justificamos una compra porque había una oferta. La semana pasada, una amiga me comentó que en su página de juguetes importados de Facebook tiene 1500 fans. El problema es que casi todos son chicos que no disponen, por ser niños, de dinero para comprar los juguetes que ella vende. Muchos chicos de alrededor de 10 años se dieron de alta en Facebook para jugar desde la computadora. Con el tiempo, esos niños fueron conectándose con sus amigos, publicando en los muros y ahora Facebook se ha convertido en un segundo hogar para muchos de ellos. El viernes, mientras venía a la primera clase del curso escuchando una conferencia sobre ventas, tuve una idea. ¿Por qué no sobornar éticamente a los chicos de la página de los juguetes para que promocionen los tendederos que fabrica mi empresa? Veamos la mecánica de la idea. Los chicos quieren los juguetes, pero no tienen dinero. Los padres tienen dinero, pero no saben qué juguete comprar a los chicos dentro de toda la oferta disponible. Mi amiga que tiene una juguetería virtual quiere vender más juguetes, pero no sabe cómo llegar a los padres porque los chicos son los fans. Yo, por otro lado, quiero vender más tendederos y para eso necesito clientes potenciales precalificados y si vienen por recomendación de alguien de confianza, como en este caso los niños, es mucho mejor. Lo que se me ocurrió es hacer una alianza estratégica con la juguetería para que ofrezca a sus 1500 seguidores y a través de ellos a los miles de amigos que esos chicos tienen un juguete gratis con la compra de un tendedero. El anuncio sería algo como, decile a tu mamá, a tu tía y a tu abuela que cambien el viejo tendedero por un tendedero colgante. Durante el mes de abril te regalamos un paful con la compra de un tendedero abaco gorila. Lo interesante de esta idea es que se puede aplicar a otras audiencias de niños a través de otras páginas de Facebook que tienen miles de fans. La implementación es gratis. El costo del regalo es como hacer un descuento de un 10%, que no es más que lo que cobra Mercado Libre por cada venta. La implementación es gratis.